Ay amor, siento que el pecho se me abre en un dos Ay corazón, me alegra verte de nuevo dulce corazón No por favor, ya basta de tantas mentiras que me causan dolor Puedes guardar esos modales pa' otra tonta señor conquistador Y cuéntame, que es de tu vida por favor Y dime, si te casaste, si tienes otro amor Y cuéntame, y aquel pasado que un día nos unió Y dime, por qué no te alegras al verme, dame una razón ¿Por qué nunca respondiste en mis cartas? ¿Por qué nunca contestaste en mis llamadas? ¿Por qué nunca respondiste en mis cartas? ¿Por qué nunca contestaste en mis llamadas? Dime por qué, si sabes que te esperaba, cada tarde, cada noche, cada mañana Dime por qué, si sabes que te esperaba, ya está enferma esperando tu llegada Yo te busqué, si sabes que te esperaba, ya está enferma, ya está enferma Y hoy que te encuentro, yo te pido que me ames Quisiera que conmigo te reconciliara Y hoy que te encuentro, yo solo quiero es amarte Quisiera que conmigo te reconciliara Y vamos, 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 al cuarto de las pasiones Vamos, vamos, recordemos aquellos tiempos Vamos, vamos, dame la miel que hay en tus labios Y vamos, 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 al cuarto de las pasiones Vamos, vamos, olvídate de los rencores Vamos, vamos, dame la miel que hay en tus labios Rochi y Víctor Piciote Gracias por su cariño Te confieso que me ha ido muy bien En mi rostro se ve la alegría No soy la que dejaste un día Por eso anhelas que caiga a tus pies Pero pienso que debes saber Que tú fuiste un mal hombre conmigo Y si un día te entregué mi cariño Fue un mal paso que dio una mujer Pero ahora todo es distinto Como lo ves ya yo no soy la misma Busco otra tonta que crea en tus mentiras En tus cuentos de hadas En tus fantasías A mí no me engañas A mí no me engañas A mí no me engañas Sigue tu vida Jamás verás caer la lluvia en el verano Ni rodar hojas secas en la primavera Pregúntale a mi Dios Cuánto me vio llorando Cómo pretendes que a tu lado vuelva Jamás verás caer la lluvia en el verano Ni rodar hojas secas en la primavera Pregúntale a mi Dios Cuánto me vio llorando Cómo pretendes que a tu lado vuelva Jamás verás caer la lluvia en el verano Ni rodar hojas secas en la primavera Pregúntale a mi Dios Cuánto me vio llorando Cómo pretendes que a tu lado vuelva Jamás verás caer la lluvia en el verano